Si quieres saber por qué pasan este tipo de cosas, ahora te voy a explicar por qué. Bueno, este es el problema que tienen la mayoría de las empresas, que llaman a un técnico, llaman al otro, llaman al otro, y cada uno pone las cosas y no hay obviamente control de que obviamente organizen los cables. Entonces tenés esto que es un desastre. Y tenés esto colgando, tenés la pachera, tenés el switch ahí, tenés la alarma. Entonces yo acabo de colocar esto de acá y obviamente a mí me pagan para instalar el aparato este, configurarlo y eso es todo. O sea, obviamente acá no puedo hacer ningún tipo de milagro porque todo es un desastre. Acá deberían tener un rack. Pero bueno, esto es lo que te podés llegar a encontrar cuando empiezas a trabajar. Con determinadas empresas que por ahí no tienen muy buena organización y te vas a encontrar con este desastre. Y así como vengo yo, aquí instalo este aparato, viene otro, instala otro aparato. Por ejemplo, estaban reemplazando el equipo de ADSL por un cable modem y lo ponen ahí. Y se hace una pelota de nieve esto gigante. Entonces así es como estas cosas terminan hasta que algo no anda más. Y lleva tanto tiempo poder arreglarlo que ahí deciden poner un rack o lo dejan así y siguen emparchando, emparchando. Y esto es lo que ocurre al no tener planeado todo de entrada. Y esto, otro problema que tienen acá es que no podés poner una, o sea, no hay una mesa, nada. O sea, yo estoy trabajando, por ejemplo, con mi notebook acá y la tengo que tener en la mano. No hay sillas, no hay nada. Esto si tuvieses un rack de 42 unidades, podrías tener ya un monitor, todo, una computadora, todo como para poder trabajar y no tener así todo tirado. Así que esta sería la elección del día. Nunca planes y hagas cosas chiquititas porque a medida que la empresa va creciendo, obviamente vas a empezar a tener este tipo de problemas. Siempre es mejor sobredimensionar todo para que no pasen estas cosas. Gracias.